La plaza de Puskir en Moscú ha acogido a más de 2.000 personas que han pedido la liberación del opositor Sergei Udalsov. La protesta ha transcurrido sin incidentes, sin pancartas y sin eslóganes para que el acto no fuera considerado una manifestación que el ayuntamiento había prohibido. Allí se encontraba su mujer, Anastasia, que ha dicho que los que están aquí se han revelado por sus derechos. No nos vencerán mientras permanezcamos unidos, contamos con el apoyo de las masas. El último caso por el que Udalsov fue encarcelado fue totalmente inventado, ha dicho este líder de otro partido de la oposición. Abogados, activistas de los derechos humanos, todos confirman esto, es una vergüenza y hay mucha gente así en todo el país. Udalsov ha sido hospitalizado en varias ocasiones por ponerse en huelga de hambre y sed. Su partido, el frente de izquierdas, ha participado activamente en las manifestaciones contra las últimas legislativas de Rusia.